Mariela, bueno, venimos del estreno de Mau Mau, contanos un poco cómo vivieron este pasado fin de semana lo que fue una nueva obra. ¿Cómo vivimos? Bueno, intensamente, muy esperado el estreno, ya habíamos contado que tuvimos toda una etapa como todo el mundo de pandemia que interrumpió por ahí la actividad cotidiana que veníamos haciendo, entonces ensayar por Zoom era raro, una lesión yo, una lesión mi compañera, bueno, pasaron muchas cosas en el medio que hicieron que tuvimos que llegar recién a este mes y a este año porque estaba planteada para mucho tiempo atrás. Intensamente la vivimos, con mucho amor venimos preparando esta obra que para nosotras no es fácil, no es fácil encarnar personajes que por ahí distan tanto de un modo de pensar que tenemos nosotras como actrices. Entonces no nos resultó fácil, lo hacemos con mucho amor, hacemos tratando de entender lo que les pasa a estas actrices, así que vivirlo intensamente. Todo lo que pasa por dentro de las actrices es muy difícil de explicar, pero el encuentro con la gente de Armstrong, nosotros queríamos estrenar acá, el encuentro fue muy amoroso, fue muy fuerte, muy lindo, muy esperado, así que bueno, así lo vivimos. Y para aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de pasar por este fin de semana para poder disfrutar de la obra, ¿van a tener una chance más? Sí, el sábado 3 de septiembre estamos nuevamente en el Zuma de Cable Imagen Armstrong con una nueva puesta en escena y nueva puesta en escena porque si bien nosotros estrenamos el viernes 26 de agosto, tuvimos función 27 y domingo 28, la obra mutó, la obra mutó. No es el inicio el mismo, no empezamos igual, hay cosas que suceden en el medio que tampoco son las mismas, el final tuvimos una falla técnica en el estreno, entonces hicimos algo diferente, mutó. Así que este sábado 3 de septiembre estamos nuevamente acá en el Zuma de Cable Imagen Armstrong con una misma obra que ha mutado, así que vos Karina te invitamos, detrás de cámaras también invitamos a quienes están trabajando, es una obra muy intensa, lo hablaba la otra mañana con Jorge Oliva en su radio y contaba justamente cómo dos personas pueden contar una historia, 30 años de la historia argentina desde una mirada, que a lo mejor alguien se puede sentir identificado, alguien no, pero bueno, cómo 30 años se resumen en una hora intensa. Hablé con mucha gente, les pregunté qué les parecía, qué habían sentido, bueno, todas devoluciones maravillosas, así que espero la vuestra. Es una obra para ver más de una vez, obviamente, porque hay mucha información en una sola hora. Recién nos mencionabas, 30 años en una hora, ¿en qué contexto, digamos, de estos 30 años pasa la obra? La obra pasa desde 1964, que se inaugura Mau Mau, esta buat tan conocida de Buenos Aires, hasta 1994. Son tres décadas donde sucedieron muchísimas cosas, donde hubo muchos cambios y también proyectamos un poquito, porque dentro de la obra hacemos como una progresión de lo que va a venir y dejamos así puntos suspensivos. Así que es tres décadas muy intensas. Recién hablabas de la devolución de la gente, ¿fueron diversas también las devoluciones o quizás todos se encarrilaron hacia un mismo punto de vida? Diversas. Gente que estuvo en Mau Mau, gente que pasó por ahí, gente que estuvo en la guerra de Malvinas, gente que estuvo haciendo el servicio militar en esa época. De devoluciones de las más variadas que te imagines. Por eso es interesante escuchar, tomar todas las devoluciones con mucho amor, porque cada uno habla desde su experiencia, desde su modo de pensar, desde sus conceptos, desde lo que atraviesa a cada una y a cada uno. Entonces es muy interesante poder escuchar lo que vuelve. Yo agradezco muchísimo a la gente, en nombre de Nené, en nombre de Maffei y todo el taller, que son mujeres maravillosas que laburan muchísimo y que se vienen tres estrenos, que no voy a contar más, ya hablarán ellas. Agradezco en nombre de todas y de todos los compañeros. Y a ustedes, obviamente, a la casa que nos ha recibido. Decinos dónde podemos conseguir las entradas y si ese mismo sábado está la posibilidad de adquirir las mismas. Sí, las anticipadas están en Caledonia, como venimos haciendo ya desde hace varios años. Nos pueden contactar a nosotras, que nosotras también se las llevamos, no tenemos problemas. Y si no, el sábado, acá, antes de las 9, porque somos puntuales, acá en Cable Imagen Amsterdam pueden venir y adquirirlas directamente.